...que toro técnico de ese equipo que se consagró como campeón del fútbol chileno. ¿Qué más? El talento, la zurda de Juanito Cuba Rubias, nuevamente en esa goleada ante Deportes. Y el que define, atención, de eso es para que jugara el Mundial Judonil Pino, y ya sonaba el nombre de él. Lamentablemente no concretó todo. Desde noviembre de 1985, Pobre Loba se perfilaba como firme candidato al título. Juntulaban además Colo-Colo, Everton y la Unión Española, que jugó como puntero izquierdo, como volante de contención, como 10, y terminó como líbero. El centro para la aparición allí de Cuba Rubias. Everton, la Unión Española y Colo-Colo. ¿Y cómo lo hizo? Goleada. Enorme. Muchas veces seleccionado Nacional Chileno. Lateral derecho. El pase profundo para Cuba Rubias. El enganche y la zurda preciosa. La Unión Española y Coloco. El enganche y la pompones. La Unión Española y Coloco. La Unión Española de la Unión Pasan. El bajo Pobre Lopesasaaaaa. El judgement sobre ellos o Programequipane o килómetros deЭnias rememberzcolisst nasıl? Gracias. Gracias. Gracias.